¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vete conmigo, bebé Que yo sé lo que quiere Que le dé Ella quiere que le dé Cuando se siente sola Ella me llama Dice que conmigo Ella se escapa Para repetirlo Dice que el fin de semana Se quedó con las ganas No tiene mente sana No Que ella quiere conmigo otra vez Que como Joey no se lo va a hacer No Entregate Que te voy a hacer Venilo otra vez Tú sabes que tú a mí me deseas De la misma manera en que yo te deseo Prepárate que te voy a buscar Tú sabes que soy real Como Anuel hasta la muerte Tú sabes que tú a mí me deseas De la misma manera en que yo te deseo Prepárate que te voy a buscar Tú sabes que soy real Como Anuel hasta la muerte Mamá Vente conmigo, bebé Que yo sé lo que quiere Mamá Que le dé Ella quiere que le dé Le dé Mamá Vente conmigo, bebé Que yo sé lo que quiere Mamá Que le dé Ella quiere que le dé Le dé Le dé Má Rápido se aloca Cuando le habla al oído Luego se toca Y me besa la boca Se sube la falda Qué clase de humedad Está toda moja Está toda moja Ella es una de habla Esta nena Ella no se quiere enamorar Pero en realidad Como Joey no le da Por eso termina Siempre aquí en mi cama Como debe ser Tú sabes que tú a mí me deseas De la misma manera en que yo te deseo Prepárate que te voy a buscar Tú sabes que soy real Como Anuel hasta la muerte Tú sabes que tú a mí me deseas De la misma manera en que yo te deseo Prepárate que te voy a buscar Tú sabes que soy real Con Anuel hasta la muerte Má 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 JV Records Inc, JV, la ingeniera, dimelo gris, el balbel, the sound king, you know how we do.